Bien, estimados estudiantes, esta es la primera sesión que vamos a tener de manera online. Vamos a ver el método de evaluación de proyectos de inversión. Casi todos los conocimientos que hemos venido adquiriendo es para llegar hasta este punto, ¿verdad? Aquella parte de contabilidad en la que estuvimos 3-4 semanas haciendo ejercicios a mano y luego la parte de matemática financiera, creo que estuvo un poco más entretenida. Todo eso era para construir bloques de conocimiento y para llegar a este punto. Entonces, espero que lo disfruten. Yo sé que dentro del grupo a todos nos gusta el dinero, yo me incluyo. Y espero que disfruten mucho este tema porque es prácticamente evaluar proyectos de inversión. Esto les sirve tanto a aquellos que quieran tener una vida o hacer una carrera ejecutiva como a aquellos que son dueños de fincas, dueños de empresas, sus familias. Esto les va a ayudar a evaluar las inversiones de sus empresas y de sus fincas. Bueno, quiero que vean que vamos a ver dos tipos de métodos para evaluar proyectos de inversión. El primero son los métodos aproximados. Vamos a ver un ejemplo de esto, que es el periodo de recuperación de la inversión. Quiero que estén bien conscientes que estos métodos, al menos este método no deberían utilizarlo. Esto se lo estamos dando para que ustedes vean las limitaciones del método, pero los métodos que realmente ustedes tienen que utilizar son los que toman el valor del dinero en el tiempo. Es la razón por la que hemos estado aprendiendo matemática financiera para que ustedes comprendan que los flujos van perdiendo valor a medida que van pasando los años. No es lo mismo mil dólares ahora que mil dólares dentro de diez años. Ustedes eso lo entienden muy bien y por eso es que tienen que usar estos dos métodos, el BAN y el TIR. Los métodos para evaluación de proyectos de inversión pueden clasificarse en dos grupos. Los métodos aproximados, voy a quitar a mi cara un rato, y los métodos que utilizan el valor cronológico de los flujos de efectivo. Conceden al dinero la importancia en función del tiempo. El periodo de recuperación de una inversión o plazo de recuperación es el tiempo que tarda en recuperarse la inversión inicial del proyecto. El periodo de recuperación. Cuando los flujos netos de efectivo generados por el proyecto son iguales en cada periodo, el periodo de recuperación puede determinarse así. La inversión inicial entre el flujo neto de efectivo anual. Esto nos dice cuántos flujos netos anuales se necesitan para cubrir la inversión inicial. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Que es del ganado lechero. Quiero que vean, bueno, varias cosas. Lo primero, que ya estamos haciendo un flujo. Todavía no hemos explicado cómo hacer un flujo, pero ya lo estamos ocupando. La próxima semana vamos a dedicar al menos una o dos sesiones para aprender a hacer estos flujos. Que ustedes ya traen una base de contabilidad y no les va a costar hacerlo. Lo segundo que quiero que vean es, esto lo vamos a explicar con más detenimiento la próxima semana, pero que estamos sumando la depreciación al final de las utilidades netas. ¿Por qué hacemos eso? Porque la depreciación es un gasto que no genera una salida de efectivo. O sea, es un gasto que usted hizo en inversión inicial y que luego usted reconoce contablemente durante los siguientes años. Y lo reconoce porque es un gasto y esto le permite, digamos, quitarse parte del impuesto. Entonces, usted utiliza las depreciaciones para calcular el impuesto, pero luego se lo regresa al flujo porque usted no hizo una salida de efectivo. Y esa es la razón por la que sumamos las depreciaciones. Como le repito, la próxima semana vamos a ver esto con más detenimiento. Lo que nos atañe ahorita es ver que todos los flujos son iguales, ¿verdad? Y esto es una asunción, digamos, muy burda. Esto nunca va a ocurrir. Pero al final de todos los años tenemos los mismos 800 dólares. Entonces, simplemente, el periodo de recuperación es igual a los 1.600 dólares de la inversión inicial entre los 800 dólares, que es el flujo igual para todos los años. Como repito, esta es una asunción demasiado simple que nunca va a ocurrir. Ahora tenemos otro ejemplo de maíz grano, una inversión inicial de 2.460 y luego para los siguientes años tenemos las mismas ventas, los mismos costos, la misma depreciación, la misma utilidad, el mismo impuesto sobre la renta, las mismas utilidades netas y llegamos hasta este flujo de efectivo de 1.640, que es el que vamos a utilizar para calcular el periodo de recuperación. Que es simplemente dividir los 2.460 entre los 1.640, para obtener 1.5 años. Ahora vamos al caso cuando los flujos netos de efectivo no son iguales. El periodo de recuperación de la inversión se calcula acumulando los flujos de efectivo sucesivos hasta que la suma sea igual a la inversión inicial. Entonces tenemos un ejemplo un poco más real de unos pollos de engorde, donde tienen una inversión inicial de 3.000 dólares. Y luego vemos ventas que van incrementando 5.000, 5.500, 7.000. Vemos costos y gastos que van incrementando también, al igual que las ventas. Las depreciaciones, ¿por qué se quedan igual, muchachos? Quisiera que alguno pudiera levantarme la mano aquí, pero ninguno está y lo tengo que explicar yo. Es porque la inversión en capital es igual, ¿verdad? Entonces, esta no va a variar, aunque las ventas vayan subiendo. Si usted ha invertido lo mismo, entonces va a ir depreciando. Si su activo fijo es exactamente el mismo, si no han habido inversiones adicionales a la de su inversión inicial en activo fijo, la depreciación se va a mantener igual. Luego calcula usted las utilidades antes de impuestos, y sobre ellas, calcula el impuesto sobre la renta, tiene las utilidades netas, y ahora regresa a las depreciaciones. Un gasto que no genera una salida de efectivo y que se regresa. Repitimos, ¿por qué la quitamos aquí y por qué la sumamos acá? La quitamos porque es un gasto y eso nos genera un escudo fiscal. Nos ayuda a pagar menos impuestos, ¿verdad? Y luego la volvemos a meter. No es que estemos sumándola, sino que la estamos regresando porque no es una salida de efectivo. Y bueno, a lo que nos atañe, tenemos la inversión inicial de 3.000 y podemos ver que tenemos flujos diferentes. Flujos de efectivo diferentes para cada uno de los años, 1.625, 1.850, 2.450. Y lo que hacemos es ir acumulando los flujos de efectivo que vamos obteniendo. Si se fijan, este 1.375, ¿de dónde sale, muchachos? Es simplemente sumar estos menos 3.000 más 1.625. Me da esto. Este 475, ustedes jóvenes ilustres, entienden, es simplemente sumar este 1.375 más 1.850, la de este 475, y lo mismo aquí, ¿verdad? Es sumar este 2.450 y obtener este 2.925. Según el método del periodo de recuperación, las mejores inversiones son aquellas que tienen un periodo de recuperación más corto. Este método es inspirado en una política de liquidez acentuada más que en una determinación del rendimiento de una inversión, y aquí hay una limitante muy importante que vamos a ver en las siguientes slides. Las limitaciones. Las debilidades para utilizarlo como método para determinar la aceptabilidad de un proyecto. Estamos hablando siempre del método de recuperación. No toma en cuenta la cronología de los distintos flujos de efectivo y los considera como si se tratara de flujos percibidos en el mismo momento del tiempo. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con eso? Bueno, aquí hay un ejemplo muy bonito, donde es el de las espárragos y las berenjenas. Entonces, ustedes pueden ver que la inversión para ambos proyectos es de 1.000 dólares, que tienen flujos diferentes. El del espárrago es 700, 300 y 300, y el de la berenjena es 300, 700 y 300. Antes de seguir pasando las slides, ustedes ya se dieron cuenta, ¿verdad? Que el periodo de recuperación es exactamente igual. ¿Pero qué pasa? El espárrago es preferible sobre la berenjena porque genera un flujo mayor en el primer año. O sea, usted, si tuviéramos en cuenta el valor del dinero del tiempo, usted sabe que estos 700 dólares tienen más valor que estos 700 dólares. Y por lo tanto, el espárrago sería preferible sobre la berenjena. Si usted utiliza simplemente el método de recuperación sin tener en cuenta esto, los proyectos serían indiferentes. Pero usted sabe que el valor del dinero del tiempo tiene un precio importante. La segunda limitación, probablemente la más importante, es que no considera los flujos obtenidos después del periodo de recuperación. O sea, que supone que una vez que se recupera la inversión del proyecto, este deja de existir para propósitos de medición de su rendimiento. Y vamos a ver el ejemplo. Seguimos con el espárrago y la berenjena. Ustedes pueden ver, tienen los mismos periodos. Pero, ¿qué pasaría si uno fuera más largo que el otro? ¿Verdad? Que el espárrago tuviera 7 años o que la berenjena tuviera 10. Y es lo que nos plantea aquí el slide. Bueno, supongamos que el proyecto de berenjena dura 7 años, mientras que el espárrago solamente dura 3. Entonces, desde el punto de vista económico, la rentabilidad, la berenjena sería el más recomendable, aunque ambos tengan el mismo periodo de recuperación. Este es una limitante de este método, que si solo lo hubiéramos hasta acá, ambos son indiferentes. Pero aquí nos está diciendo que el proyecto de la berenjena dura 7 años. Y el del espárrago se termina aquí. Esos flujos futuros de la berenjena, este método no los puede capturar. Entonces, es una limitante muy importante. Tenemos otro ejemplo de la piscicultura. Tenemos, por un lado, un proyecto de tilapias y otro proyecto de cartas. El proyecto de tilapia tiene una inversión inicial de 42 mil dólares. Y pueden ustedes notar que tienen flujos iguales del año 1 al año 5 de 14 mil dólares. Ustedes son jóvenes muy inteligentes. Y ya se dieron cuenta que este es un múltiplo del otro. Y que es prácticamente la primera recuperación es 3, ¿verdad? 6 por 7, 42. 2 por 7, 14. Entonces, 42 entre 14. Ese es 3 años, ¿verdad? Y el de la carpa tiene una inversión inicial de 45 mil dólares. Y tiene flujos de efectivo diferentes. 28, 12, 10, 10, 10. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? 28 más 12, muchachos, 40, ¿verdad? Más 10, 50. Entonces, en el año 3, yo recupero esos 45 mil dólares. Pero, recupero un poquito más, ¿verdad? Aquí lo recuperé justo. Aquí recupero un poquito más. Y es lo que les plantea, bueno, lo que les va a plantear en la siguiente slide. Aquí lo pueden ver de forma gráfica. Si se fijan, hay una salida de 42 mil dólares, que es la inversión inicial. Y luego hay entradas de 14 mil dólares todos los años. ¿Se acuerdan cuando yo les quise explicar por qué Excel, la función de Excel, utilizaba signos cambiados cuando calculaba el valor actual neto? Pues, esto es lo que yo les estaba intentando explicar, ¿verdad? Y espero que ahora, con estos ejemplos, les quede mucho más claro, ¿verdad? O sea, en la inversión inicial, en una salida del efectivo, véanlo en términos de un banco, que fuera el que estuviera prestando esos 42 mil dólares. Para el banco, estos serían menos 42 mil dólares, porque están saliendo de sus arcas en ese momento. Pero en los años sucesivos, le van a estar pagando anonidades de 14 mil dólares, y esas son entradas. Y por eso es que usted ve signos cambiados y flechas en sentidos opuestos. Hoy sí creo que todos lo entendieron. Espero. Y por el otro lado, tiene el proyecto de la carpa, que tiene una inversión inicial de menos 45 mil dólares, y luego tiene entradas de 28, 12, 10, 10, 10, ¿verdad? Sigamos. Entonces, en el caso de la tilapia, era bien fácil, porque eran anualidades o flujos iguales durante los cinco años, entonces simplemente divide. En el caso de la carpa, entonces usted sí va haciendo flujos acumulados, y usted en el año 3 logra cubrir la inversión inicial, y no solo en la cura, sino que se pasa un poquito, ¿verdad? Entonces, al final del año 3 se recuperan los 50 mil dólares, se necesita sobre el 50% de la entrada del efectivo del año 3 de 10 mil dólares para completar la recuperación de la inversión inicial de 45 mil dólares. Entonces, el periodo de recuperación de la inversión del proyecto de carpa es de 2.5 años, y por el método del periodo de recuperación, ese sería su selección, la carpa. ¿Aún? ¿Cuándo? Y esto es lo que sigue en la siguiente slide. Bueno, de hecho, no es lo que estaba esperando yo, pero lo que quería explicarles en el slide anterior, era que el proyecto de tilapia iba a dar flujos positivos que eran mayores a los del flujo de la carpa. Y es muy probable que si estuviéramos utilizando un método que tuviera en cuenta el valor del dinero en el tiempo, la tilapia hubiera sido más rentable. Eso es lo que quería explicarles. Pero ahora tenemos un ejemplo ganadero de doble propósito, que imagino que es leche y carne, ustedes son los expertos, yo de esto no entiendo nada. Y tenemos un ejemplo que es solo el ganado de carne. Entonces, tenemos una inversión inicial, en ambos casos, de 10 mil dólares, pero los flujos son diferentes. En el caso del ganado de doble propósito, en el año 1 tienen 5 mil dólares, en el año 2 5 mil, mil. En el año 3 y año 4 y 5 solo reciben 100 dólares. En el caso del ganado de carne, vemos que tienen flujos diferentes. 3 mil dólares el primer año, 4 mil el segundo, 3 mil el tercero, 4 mil el cuarto y 3 mil el quinto. Entonces, pensemos cuál sería, digamos, el periodo de recuperación del ganado de doble propósito. Si se fijan, aquí hay 5 mil y 5 mil, que son iguales a 10 mil, entonces estos serían dos años, ¿verdad? Y aquí tenemos 3 mil más 4 mil son 7, más 3 mil son 10, y tendríamos entonces 3 años. Entonces, es lo que nos muestra el siguiente slide, el periodo de recuperación, en el caso de doble propósito, dos años, y el ganado de carne, es tres años. El proyecto de ganado de doble propósito genera 1.200 dólares adicionales, son estos, ¿verdad, muchachos? 1.200, le damos una flecha aquí, veis. Al periodo de recuperación y el proyecto de ganado de carne genera 7 mil dólares adicionales. Entonces, nos podemos dar cuenta. ¿Qué estamos haciendo con estos ejemplos, muchachos? Estamos tratando de ilustrar cuáles son las limitaciones del método de recuperación, de periodo de recuperación, ¿verdad? Que nosotros, si solo utilizáramos el método de recuperación, estaríamos escogiendo la opción de ganado de doble propósito, porque recuperamos en dos años, pero nos estamos perdiendo estos 7 mil dólares adicionales, que probablemente descontándolo a una tasa, pues, no la tenemos, ¿verdad? Pero, podemos pensar que la opción de ganado de carne hubiera sido una mejor alternativa. El proyecto de ganado de carne parece tener preferencias sobre el proyecto de doble propósito. El método de recuperación de la inversión ignora las entradas de efectivo que ocurren después del periodo de recuperación. Entonces, esto es lo que queremos ilustrar, ¿verdad? Las limitaciones del método. Y, en la siguiente clase, vamos a ver los métodos que tomo en cuenta, el valor del dinero en el tiempo. Muy probablemente, este método de recuperación ni siquiera lo evaluemos. La idea de esta sesión era que ustedes vieran las limitaciones. En todo caso, en el examen, les voy a preguntar limitaciones. Y, dudo mucho que los pongan a regular algo de estas cosas. Entonces, muchas gracias por su atención y espero que les haya parecido la clase y esta va a ser la dinámica. Tal vez no es la ideal, pero esta va a ser la dinámica con la que vamos a completar el periodo. Muchas gracias.